Mejorar la capacidad instalada de predios en la Guajira y fortalecer con conocimiento es el objetivo que pretende reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático gracias al proyecto que viene adelantando la Universidad del Magdalena en alianza con Corpo Guajira, el cual beneficiará también a tres municipios del Magdalena. Obviamente dejar una capacidad instalada donde estos agricultores, estos 240 beneficiarios puedan implementar mejores prácticas agrícolas, que aumente su productividad en el campo y que por ende tenga un mayor rendimiento económico y una mayor calidad de vida. La Universidad del Magdalena que es lo que quiere llevar, sacar del conocimiento las aulas a nivel del Magdalena tienen un potencial agrícola, pero también son municipios que están siendo afectados por cambio climático, por variaciones climáticas. La iniciativa avanza en proceso de caracterización de los beneficiarios y sus predios en Albania, Fonseca, San Juan del Cesar, El Retén, Fundación y Remolino recolectando información sobre las variables sociales, económicas, productivas y ambientales donde se ha evidenciado un interés por parte de los agricultores en los procesos de capacitación que se van a implementar. ¿Cómo los pequeños agricultores pueden tener la conciencia, pueden ser capaces de llevar sus cultivos a volver los cultivos residentes? Gracias a Dios a la Universidad, esa capacitación podemos sacar los cultivos adelante y pues los proyectos que vienen, que también son muy buenos, nos ayudan a crecer como campesinos. La razón de ser de cambio climático y cultivos resilientes es la problemática originada por las condiciones tropicales de estos territorios afectados por la disminución de las precipitaciones y caudales, las cuales derivan en alarmas de sequía. Unimagdalena llega a impactar positivamente con formación de calidad a las comunidades en aras de contribuir a su desarrollo. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.